¿Qué es Vladimir Putin? Imagínese, Vladimir Putin. Van Macri, se le vamos a ganar el Mundial con Messi. El tipo le dijo, me está cargando este, es un sopapo. Dice, bueno, se quedó conforme con eso, entonces fue a Nueva York, a la Asamblea de las Naciones Unidas, donde ayer habló, o algo así, y anunció, hablando con los periodistas argentinos, que había hablado con la primer ministra británica, la señora May, y que ella le planteó retomar el diálogo, iniciar las conversaciones, y que entre esas conversaciones, poner el tema de la soberanía de las Islas Malvinas. Y que, según Macri, esta mujer le había dicho que sí, que comenzáramos a dialogar. En esto lo dijo en ronda de prensa, imagínense, ¿no? A los cinco minutos era un escándalo internacional, a tal punto que tuvo que salir la canciller argentina, me quedé sin esto, ya basta, renuncio a la cucaracha. La canciller argentina, Susana Malcorra, dice, no, 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 pare, pare la rotativa, no, no, no es así, en realidad, lo que pasa es que las cosas, el presidente habló con la, sí, pero vamos a hablar de otras cosas, no de la soberanía, no, de empezar el diálogo, en fin, vamos a ver un videíto, vamos a ver unas imágenes y seguimos hablando de este tema. El diálogo y la solución pacífica de controversias es la piedra basal de la política exterior de la Argentina democrática. Por eso reitero, nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido, como mandan tantas resoluciones de esta organización, para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace casi dos siglos por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Hemos dado muestras de interés en avanzar en nuestra relación bilateral, que puede y debe ser mutuamente beneficiosa. Por eso confiamos también que será posible activar una solución definitiva a este prolongado diferendo. Paupérrimo, ustedes saben lo que es paupérrimo, ¿no? Uno puede ser pobre, pobrísimo, paupérrimo ya es el colmo de la pobreza intelectual. Paupérrimo. Ahí estuvo durante ocho años dando discursos Cristina Fernández, antes había estado Néstor Kirchner, lo de Macri ayer, paupérrimo. 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 Gracias.